Bienvenido a un nuevo vídeo de Strandedip y en el caso de hoy enseñaré cómo hacer una botella de coco. Vale, para hacer una botella de coco lo único que necesitamos sería tener un coco cualquiera y también tener una cuerda. Una vez tengamos ya los materiales simplemente le damos aquí a la C. Y aquí pues nos vamos donde pone agricultura, historia, consumible y aquí miramos la primera opción que se llama botella de coco. Bueno, simplemente necesitamos una cuerda normal y corriente y un coco. Una vez lo tenemos simplemente le damos aquí a crear. Vale, me falta el coco. Vamos a coger el coco, no sé por qué lo solté ante aquí. Y bueno, pues vamos a hacerlo para crear la botella de coco. Simplemente nos vamos aquí a agricultura, historia, consumible y ahora sí que nos deja crear la botella de coco. Y nada, pues así de fácil y se crea. Ahora simplemente la cogemos y ya la tendremos en nuestro inventario. Así que nada chavales, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te guste y nos vemos en la próxima. Adiós.